FM del Sol Radio FM del Sol 100.3 en Villa Mañiguales FM del Sol Ilumina tu vida Mire, primero que nada yo quiero felicitar al Centro de Padres y Apoderados porque siempre sus reuniones la han planteado en un clima de respeto de cordialidad, pero además también quiero felicitar a la dirección del Liceo de Mañiguales y a su equipo técnico porque no es menor el desafío que ellos han asumido, es el único liceo en la región de Aysén que tiene todas las modalidades desde prekínder, básica media, politécnica y esperamos que prontamente el humanista científico y además la vespertina entonces desde ese punto de vista la incorporación de esta petición que nos hacen el Centro de Padres de Contar con un Liceo Humanista Científico inmediatamente, nuestro director de educación Gonzalo Vargas apenas tomó conocimiento, hizo todas las gestiones en la Seremia de Educación y ya la Seremia de Educación el 3 de octubre envió una carta a, en este caso al Subsecretario de Educación manifestándole esta petición que si bien es cierto está fuera de plazo tenemos todos los argumentos, el sostenedor, el alcalde Oscar Catalán tiene todas las ganas de implementar este liceo de manera de poder mantener estos 18 niños en la localidad de Villa Mañiguales aunque signifique inversión nuestra como municipalidad buscar la alternativa correspondiente para hacerlo, entendemos el planteamiento que nos hacen los padres y apoderados el tener que separarse de sus hijos prontamente nadie lo quisiera, es por eso que vamos a agotar todos los esfuerzos que tenemos a nuestro alcance para dar cumplimiento a este compromiso que hoy día hemos asumido y que ya se está gestando ya hemos realizado conversaciones con el senador don David Sandoval que nos va a apoyar en esta tarea así que esperamos que todo ello este conjunto de buenas alianzas lleguen a buen puerto estamos convencidos de eso que va a salir todo bien efectivamente aquí no hay una u otra sino que vamos a asumir ambos desafíos continuar con la carrera técnica profesional que nos costó mucho implementar pero que además ha tenido buen resultado el compromiso de los docentes que la honan ahí bien lo decían los padres y apoderados están muy conformes con la mirada que le hemos dado pero también implementar la alternativa para que los niños tengan donde elegir y puedan elegir de acuerdo a su vocación a lo que ellos quieran ser el día de mañana y a lo que los padres también la educación que le puedan entregar entonces nosotros estamos ahí comprometidos con eso y convencidos de que nos va a ir bien en toda esta tramitación y esperamos tener el otro año tener este liceo humanista científico nuestros esfuerzos van a estar indicados para eso Bueno, esta es una necesidad que nos plantearon los apoderados de Villa Mañiguales y que uno como padre se pone en estos casos la comprende totalmente y nos unimos a ellos en esta causa de que a nadie le gustaría que sus hijos se fueran a estudiar a otra localidad a otra ciudad y en eso estamos totalmente de acuerdo y no nos perdemos es por ello que acogemos y le hemos informado a los apoderados que acogemos su solicitud y haremos todas las instancias administrativas y técnicas para poder solicitar que la enseñanza media científico humanista que le dé continuidad a cerca de 18 alumnos que están en segundo medio puedan continuar sus estudios tercero medio y cuarto medio posteriormente así que hemos dado esta noticia lo cual ha puesto muy contentos a los apoderados y que deja un tremendo desafío por delante no solo al equipo del DEM que tiene que postular esta instancia a través de la Ceremi sino que es un desafío al equipo directivo equipo docente del establecimiento donde claramente y según ahí hemos tomado información en la región no sé si existe otro establecimiento que tenga prebásica, básica, media científico humanista técnico profesional y además vespertino así que es una tremenda iniciativa un desafío por delante lo cual lo acogemos y vamos a trabajar para que salga esto delante y que los chiquillos que están en segundo medio puedan estar en tercero medio el próximo año fue una reunión bastante productiva la posibilidad de que los apoderados puedan visualizar las necesidades de sus propios hijos nos parece a nosotros potente la factibilidad de que tengan el apoyo también del Centro General de Padres que también ha sido un ente importante en el apoyo de las iniciativas también por parte de los apoderados de querer que sus hijos tengan un HC o que se genere en este establecimiento otra modalidad de estudio que es el HC paralelamente con el TP en este caso nos parece a nosotros que vamos creciendo y vamos creciendo a tiempo récord y la necesidad de poder atender a nuestros estudiantes nos parece un gran desafío por tanto una vez más el establecimiento esta dirección en conjunto con el Departamento de Educación con la Municipalidad con el Sostenedor con el honorable equipo del Consejo Municipal apoyados nuevamente por la Secretaría creemos que es un gran desafío el que vamos a cumplir en forma satisfactoria que este compromiso va a salir y vamos a estar preparados para asumir el próximo año esta posibilidad de poder atender a nuestros estudiantes en la modalidad HC una solicitud de lo que era el científico humanista crear en paralelo del técnico profesional que ya existe obviamente potenciar el técnico profesional igualmente que se comprometieron digamos a hacer una difusión acá en la región para traer igual matrículas y el tema también del científico humanista como apoyo paralelo digamos al tema de la enseñanza acá en el liceo Radio FM del Sol 100.3 en Villa Mañiguán FM del Sol ilumina tu vida